Hola, buenas tardes. Bienvenido al Jardín Ben Rosa. Este es un canal de YouTube creado para jardinería. Hace el promedio de dos años dejé de subir contenido porque quería concentrarme en poner mi pequeño negocio de planta. Entonces ya mi negocio está establecido y voy a volver a subir contenido de nuevo a mi canal de YouTube. Es una pequeña introducción, le voy a mostrar mi pequeño negocio ahora a continuación para pedirle por favor que me sigan, que me den like y van a aprender conmigo la experiencia de muchos años que tengo manejando plantas. Me gusta todo tipo de plantas. Aquí la protagonista van a ser las plantas, las suculentas, las orquídeas, la begonia, todo. Este es un canal para las plantas. Es la primera vez que me ven en el canal y probablemente sea la última. Muchas gracias y a continuación verán mi pequeño negocio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.